¿Dónde está? Oíme, ¿dónde está? ¿Dónde está mi grande amigo para allá? ¿Hay que saberlo bailar? Bueno, yo quiero ver a la gente, los que quieren ser libres, por Dios, libres, libres de cara a las mujeres. ¿Dónde está? Juan Sandoval Güey de Bajam Juan Carlos Bajam Chum, chum, chum Oíme, short, cancán Oíme, Ramiro, cancán Lamentablemente El tiempo no pierde Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Y solo lo eres Ahora que eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Mira Los caballeros que quieren ser libres ¿Dónde están? La gente de Magdalena La Magdalena ¿Quién va a ver? Esto es Al estilo de Mauri Junior Con más cumbia y sabor El estilo y calidad Lamentablemente El tiempo no pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo eres Ahora que eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Que vida la con mi hermana Y que viva Que se me duele Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad ¿Dónde están los amigos? Los caballeros que están chupando la cervecita pincenar ¿Dónde están los tíos? Lamentablemente el tiempo no pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo sabes Ahora que eres libre Quedar a asignarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Palmas ¡Oigame! ¡Oigame!